¡Bisí, bisí, bisí, la noticia! ¡A ver si se va la lluvia! ¡Va a mi tierra mi vida! ¡A ver si es todo la goja! Más en la sequía, ¿para qué llorar? ¿Para qué sigo en el lado de tu lado? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué si no se asociar? ¿Qué me va a dar la fe? ¿Qué me va a dar la fe? ¡Gracias! 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 Voy a pensar, baby, baby, mamá, mamá.